Vamos señores, que cuando hay santos nuevos, los viejos no hacen milagros. No, no, cuando hay santos nuevos, los viejos, ya, soledad eterna, no hacen milagros, se desinflan. Señores, respecto al anuncio de eliminación, del cual conversábamos hace un momento, del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas Fomper, de parte del presidente electo Luis Abinader, dicha institución ha respondido a tal medida, desmintiendo que haya o que se haya visto involucrada en casos de corrupción, como indicara Abinader en el anuncio publicado en su cuenta de Twitter el pasado martes. La misiva detalla el formato de composición de su consejo, el cual explica está conformado por representantes de diversos sectores, incluyendo el Conep, Ministerio de Economía, entre otras entidades. Por igual detalla los montos manejados por el Fomper durante los últimos años e invita, está invitando al nuevo mandatario a hacer uso de unos 8.400 millones de pesos acumulados en cuentas bancarias y certificados financieros, si así fuese necesario. El documento fue colgado en las redes sociales de la institución y difundido a través de WhatsApp y está firmada por su director, Fernando Rosa, como ven ahí. Es la respuesta del Fomper a el presidente electo Luis Abinader. Bueno.